Quiero presentarles un nuevo amigo viajero con el que estamos recorriendo el lago de Chapala. Omar, bienvenido hermano a este espacio de viajeros. Con Omar hemos estado recorriendo la riviera del lago Chapala. ¿Para ustedes este lugar ya había venido a hacer este recorrido o es la primera vez también? No, es la primera vez que hago este recorrido, pero me gusta mucho porque ya tenía yo pensado realizarlo así, el recorrido a todo alrededor del lago Chapala. Omar, este es su carro, ¿no? Su motorhome. ¿Qué modelo es? Es modelo 94. ¿Qué marca es? Chevrolet. Chevrolet y Taxa. ¿Hace cuánto lo tiene? Como 7 años. ¿Es su primer motorhome en la vida o ya había tenido algunos otros vehículos para viajar? ¿Cuál fue la primera motivación por comprarse un motorhome de estas dimensiones para viajar? Bueno, yo desde niño he tenido ese inquietito por viajar en un motorhome. Yo veía a los del circo y ya desde ahí me nacía como que, ¿cómo vivirán? Ahí tienen todo ahí adentro. Y así después ya estuvimos creciendo y llegaba a ver, bueno, lo que uno dice gringos, pero a lo mejor el canadiense, cuando nos llevaban nuestros padres de vacaciones. ¿Usted recuerda el día que compró su motorhome? No, 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 no la fecha específica, sino algo que haya pasado el día que lo compró, que usted diga, uy, me gustó que pasó tal cosa. Pues no, yo lo vi por internet y busqué y había 5 opciones. Ajá. Las 5 opciones, yo hablé a las 5 opciones. Ajá. Y solamente el último, o sea, nadie me contestó y nada más él me contestó de las 5 opciones que había. Bueno, así funciona el destino, ¿no? Sí. Sí. Bueno, qué bonito. ¿A qué lugares ahí ha llevado su casa rodante? A la costa del Pacífico, lo que es todo Guanajuato, parte de Michoacá, parte de Jalisco, Guadalajara. Es que a Omar lo conocimos en el tercer encuentro nacional de casas rodantes y se armó rápidamente un recorrido por la costa del lago de Chapala, como por una semana, visitando pueblitos. Y aquí estamos todos. Nos vinimos con los chicos de Lluvia de Aventuras, estamos nosotros, está el viaje de Carminia y está la cafetera. Ahora, 5 vehículos. Oiga, ¿se acuerda el día que nos detuvo la policía? Sí, cómo no. ¿Ya es común que lo detenga la policía usted aquí en México? No, es la segunda vez que me detiene, pero ahora sí me querían infraccionar. Lo querían infraccionar. La primera vez nada más me detenían para, querían verlo y saber que la documentación estaba. Bueno, pero en este caso no pasó nada, nos dejaron ir y no pasó nada. Gracias. Así que, hermano, muchas gracias. Quería solo contarle a nuestros amigos del viaje del Caracol con quienes estamos haciendo este bonito recorrido. Omar, hermano, muchas gracias por esta pequeña entrevista. Espero que a los demás les guste este vehículo. Aquí les estoy poniendo imágenes de cómo es por fuera, dónde hemos estado, el recorrido, a dónde hemos estacionado. Porque es bien bonito viajar en compañía de otros viajeros. Siempre se arman como buenos comentarios. En otra entrevista que me quieras hacer, podemos ver cómo está por dentro, para que lo conozcan tus seguidores, cómo está por dentro. Bueno, si quiere, antes de que nos vayamos, hacemos un mini recorrido para que nos muestre los grandes espacios que tiene este carro. Bueno, pues, hermano, lo felicito, disfrútenlo, salga de viaje, váyase cada vez más lejos. Porque usted tiene algo que la mayoría de la gente desea tener y usted ya lo tiene. Así que disfrútenlo. Bueno, hermano, felicidades y buen viaje. No, hermano, felicidades y buen viaje.